La noche sin tu piel es solo oscuridad Un día sin tu amor es siempre un día más Desde que tú no estás yo vivo en soledad Ay cuando volverás ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy lo que yo ya te di? Me muero de dolor ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? No hay olas en el mar, el sol no brilla más El calendario está en la fecha de tu adiós La lluvia es torrencial como mis lágrimas Quiero sentir tu voz ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que esa amante de cartón No te ama de verdad ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da? 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 ¿Quién te da ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da más infelicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo?